Bueno, estamos con Tati Correto de Madreana, autoridad del SED. La discapacidad está en emergencia, estamos viendo hashtags, estamos viendo videos, estamos viendo distintas personas vinculadas a discapacidad que están hablando acerca de esto. Padres, profesionales, prestadores. ¿Nos contás por qué sale todo esto? Sí, y fundamentalmente lo quiero explicar porque hay mucha gente preocupada. Hay gente de San Carlos que me pregunta, ¿es problema del SED? Y yo entonces quiero aprovechar este espacio para comentarle que es un problema del país entero. Es decir, el sector discapacidad a partir del año 1998 se declaró una ley, que es la 22.431, que es la ley de las personas con discapacidad, donde a través de ella se igualan los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Significa que existe un nomenclador donde rige en forma igualitaria hacia todas las personas con discapacidad. ¿Cuálquiera fuera de la discapacidad? Por supuesto, sea una persona con discapacidad que sea carenciada, que responda al programa Incluir Salud, sea una persona que sea de PAMI o sea una persona con discapacidad que tenga una prepaga. Entonces, esta ley garantiza las posibilidades de todas las personas con discapacidad del país de poder recibir lo que realmente necesita, ya sea a nivel terapéutico, salud, educación, etc. ¿Qué es lo que ahora, además de lo que venimos padeciendo año tras año o que ya lo estamos sufriendo en lo que refiere al destiempo en pago y en forma de los aranceles que se factura? Hoy hay un decreto, un proyecto de decreto que ya casi está a la firma del presidente para desregularizar el nomenclador, desregularizar la situación de la persona con discapacidad. ¿Qué significa? Que no todas las personas van a tener el mismo derecho de atención. Significa que va a aparecer un nomenclador que responde al programa Incluir Salud, otro para los de PAMI, otro para las otras obras sociales. En definitiva, las obras sociales van a ser las que van a definir qué se va a autorizar o qué en realidad va a ser la necesidad de la persona con discapacidad. Ya sin entrar en un programa médico obligatorio, la prestación. Bueno, si entramos, si la situación de discapacidad entra a un PMO, directamente desaparecemos. Nosotros como ONG desapareceríamos porque hoy los aranceles que rigen la discapacidad son un poco mayores porque en definitiva el trabajo de lo que refiere al tratamiento médico y de rehabilitación de las personas con discapacidad es aún mucho más costoso. Si lo vamos a equiparar a un PMO, directamente yo no creo que ninguna institución pueda sobrevivir. ¿Hay posibilidades de que se revea esto y que el presidente no lo firme? Yo creo que tenemos deseos y esperanzas. Por eso hoy, 29, se movilizó el país entero. En las ciudades capitales, en los pueblos pequeños, hasta aquí, en San Cabo, en nuestro C, tenemos pancartas que están, digamos, mostrando nuestra situación de emergencia. Estamos tratando de visibilizar este problema. Pero, sin dudas, y yo, si me lo preguntás a mí desde lo personal, yo no creo que haya una marcha atrás en las decisiones que nuestro presidente hasta el momento ha demostrado. Digamos, no titubea frente a decisiones que por ahí tienen impactos muy altos e impactos donde se deshumaniza a las personas. Yo creo que un decreto de esta magnitud llegaría al rango de deshumanizar a las personas porque creo que todas, más allá de nuestra condición económica o social, tenemos el derecho a la salud y a la protección. ¿Los padres de los chicos conocen este decreto? No, no se conoce porque, en realidad, todo este proyecto se ha hecho así como muy bajo cuerda. ¿Se entiende? Y el sector discapacidad, a partir de nuestras federaciones, de nuestras uniones, de todos los que nos representan, se ayunan cuando está casi a un paso de la firma. ¿Se entiende? Entonces, es como que los padres todavía tienen dudas, tienen inquietudes, respuestas que no pueden obtener, digamos, el contenido de respuesta, ¿no? Pero, de alguna manera, es una situación muy, muy compleja, muy compleja. Hoy, el sector discapacidad es cuantitativamente importante. Y el impacto que eso genera, porque no solamente genera la persona con discapacidad, impacta en todo un grupo familiar, impacta en toda una comunidad. La última, si llega a haber una desregulación, entonces, cada obra social puede decir, a tal chico o a tal grande que tenga una discapacidad, le puedo brindar este servicio y a tal otro no. Absolutamente. Lo puede hacer, cosa que hoy no puede hacer. Hoy no puede hacer porque está nomenclado en una ley. Hay servicios que fueron nuevos, que se fueron agregando a esta ley, como es el acompañante terapeuto, el terapéutico, el acompañante domiciliario, los apoyos escolares, el apoyo a la integración en la parte educativa, que son prestaciones que, sin duda, las obras sociales van a decir, no es correspondencia de salud, es correspondencia de educación. ¿Quiere decir que peligran puestos de trabajo, entonces? Más que puestos de trabajo que sí peligran, peligran la integridad de la persona con discapacidad y de todo lo que eso conlleva, profesionales, familia y comunidad toda.